señora dsr tiene medio carro como esto vialona medio carro en estos días verdad pues se hizo viral en las redes sociales este vídeo de 001 que solamente solamente existe por la parte delantera después de ahí señores no hay más nada se llama el le han apodado el medio carro o el carro bola eso fue eso fue que no no eso fue en tripear y que mirar y damos a buscarlo aquí y mira que este otro vídeo mira que este otro vídeo si tenemos audio y con ese vídeo el verdadero entonces los agentes de la dirección general de seguridad y de tránsito y transporte terrestre dije sé que nombre tan largo ubicaron y retuvieron al medio carro verdad que se hizo virar en las redes sociales ahí vemos la grúa como sólo llevo señores vamos a ver bueno aquí mírenlo aquí se llama autorespuestos a todos los reportes vamos a ver era lo que trajo el barco y para los tigres que gritan dije que siempre tienen la mitad de los cuartos me dejan saber se lo vendo por mitad y que estoy corto señores está que se ha hecho viral Se ha hecho viral, mira, que cuando ella empezó... Míralo aquí, míralo aquí, ponla de nuevo. Muchachos, hay que destacar esto, güey. Yo no sé qué hace contigo, tú a pie, loco, y yo con carro aquí a 45 mil pesos, míralo ahí, entero por pie, 6.8, nítido, mecánico, con un aire que pica, con un aire que tú puedes criar pingüinos. Mira cómo te ves, muchachos, ahí temblando del frío. Mira, mira, aire que pica, que ni en el polo norte, mío, los tigres míos que me dejen saber ya, imposible esta pie, llégale, llégale. Cero humo, cero humo. Mira, señores, este muchacho, cuando yo lo empecé a ver, hace mucho, entonces dice, mira, yo lo empecé a bien ticto, autorepuesto a mi carro, yo pensé que era una checha al principio. Pero de verdad, no hay venda, y el vende esos carros de verdad es... No a 20 mil pesos, 15 mil pesos, vende carros. Pero más malo es que lo compran. Villalona, Villalona, pero en la capital todo lejos. Estoy cansado. Ese punto ocho en 30 mil pesos, usted está montado, usted lo que tiene que darle calidad. Cero humo, cero humo. Cero humo, mira. Media vuelta. Él lo hizo, no, no, él lo hizo en Checha. No, él lo hizo en Checha, porque el carro está por mitad, él lo hizo en Checha para darle ocosidad a los videos. Cero multa, velo ahí. Pero el otro día, ese señor vendió un carro en 60 mil pesos, que yo sé que lo compró. Se lo compran en media hora. Le sacó 100 mil pesos rápido. Oye. Porque yo siempre he dicho, mire, yo tengo un CGE ahí. CGE más antiguo, de los primeros CGE aquí mismo. Ah, no, que está feo por fuera, pero ese motor yo he ido con Joela para, que pesa 300 libras. Mi hermano, un saludo a mi hermano Joela, volante, del aire del pueblo. Yo he ido a Villarriba, por aquí, por todos esos montes, por ahí, todos esos campos, y el motor para allá, porque la máquina está nítida. Entonces, yo los pongo lindos, me atracan. Entonces, aquí hay muchos vehículos. Ese muchacho se ha hecho viral y le está yendo bien a su negocio porque implantó esos videítos y que están baratos, porque yo mismo, yo todavía estoy haciendo cocotes para allá, un carrito de esos para allá, para uno ponerlo con Chucky. No, no, no. Él vende muchos carros. Mira, el otro día vendió una guagua de esa, una camioneta, de esa Toyota, 21R, usted sabe, eso es vocabulario mecánico. 21R de la comuna, en la que conchan ahí, de todo, y la vendió en 60 mil pesos, una guagua, se la compran ahí mismo. Dino a ver, le dirán, voy para allá. Usted compra tres carritos de esos, vamos a poner ya 40 mil pesos, y compra una ruta ahí, o lo alquila para la ruta, y esos carros le van a dar diario a usted, 3 mil pesos fácilmente, o más. Ema, vamos a poner que usted lo compra, que usted tenga ese dinero ahí, 100 mil, tres carros de esos, 1.8, y los metas a libertad, y los carros le den 4 mil diario, ¿cuántos son? Un dinero. Diario. 4 mil, ¿te puede costar? 12 mil pesos. ¿Eh? 12 mil. 4 por 5, ¿cuántos son? 20 los sábados, que no se lo gana nadie aquí, pero hay que emprender, hay que emprender, aquí no, no, si no es, un yunday, yo no quiero un sonata, de verdad que yo, yo lo estoy chequeando, para darle en el yunque, cuando yo voy a cualquier camionetita, que uno pueda ganarle 20 mil pesos. Ah, de usted agarra una camioneta, si le lo monta de plata, y le da para allá. Fulano tiene el plato, no da como a peso, se nos viva, vamos para allá, en la guaguita. Están brincando. La compró a dos, y lo vendimos a cinco, en la equina, tripiando. ¿Ya? Entonces, entonces, yo vendo pecados, y los pecados, yo los busco baratos, y le doy para allá, y los tiro por WhatsApp. No, porque usted no tiene dinero, usted no quiere fiado. Nosotros no estamos fiando. Mira, yo fui la segunda vez, y le dije, péquenme 100 libras, y dijo el hombre, oye, te la vas a comer tú, esas 100 libras, en dólar, hermanito, no tenía yo un pecado, en dólar. Yo me agarro, yo da para sol, le doy para allá, y un abrigo, eh, ve, traeme cinco libras, 100 pesos, pecado bueno. El pecado alimenta, claro. 100 pesos, no te va a ni bien, una libra, 100 pesos para ti solo, que vive solo. Neto, traeme 200 de pecado, what? Dos días comiendo pecado, tú bueno, pecado nítido, claro. ¿Tú entiendes? Temero, y tilapia. La fritura, que lo compran de una vez, tú sabes. Manito, a mí una gente, hoy de Nagua, me compraba a mí como 200 libras, cuando lo vieron, tú entiendes, no son de magia, son de agua dulce, pero son pecados. Entonces, lo mismo queremos decirle a la juventud, que hay que emprender. Claro, hay que emprender lo que sea. Ese tipo, hizo un video por primera vez, se le fue a viral, y siguió, ya el que más vende carros. Serena, William, sin humo, y es verdad, los motores están nítidos. Nítidos, nítidos. Pero son carros modificados, porque tú sabes que son los modificados, que la regla lo... Le agrega porque están descontinuados, tú entiendes. Un soporte le ponen, lo adaptan, cosas así. Y no es la primera vez, o sea, que conocemos de gente de carro, que modifica los carros, verdad, porque incluso los carros se pillan, los cepillos, verdad, los Volkswagen, los Volkswagen. ¿Lo qué? Los Volkswagen. Sí, sí. Entonces, pues, ya no, no, es que es difícil, alemán. Entonces, esos carros, incluso, corren ahora, todavía pueden correr con piezas modificadas, y los chasis son desde el año 80, o sea, no es la primera vez, aquí en Dominicano con los carros, hay que reconocerlo, es muy ingenioso, es muy intrépido, ¿verdad? Pero esto del medio carro, es una locura, sinceramente. Sí, lo hizo Patrick Vial. El propietario de ese vehículo, no sé si esa multa va para el negocio, ¿verdad? Pues fue localizado por el Departamento de Inteligencia Vial, que ha tenido un trabajo tremendo, de esa institución, luego de que, a pesar de ser un chatarra, apareciera circulando, ya como lo vimos ahí, con esas dos distinguidísimas damas, arriba de ese medio carro, que yo no sé cómo es que no se cayeron. Entonces, ya fue fiscalizado el hombre, por la violación al artículo 170 de la ley de tránsito, el cual penaliza a los conductores de vehículos que circulan sin condiciones de seguridad. Y ahí está. Eso es un peligro. Para mí es un peligro, porque si se caen, se guayan lo que están enseñando, y adiós, bendito adiós. Así mismo, es un peligro, un peligro, es una checha de todo, pero, hay un peligro también, vamos a ese van de espalda, y, y hay bobo. Y yo quiero que la DGC, a propósito, se pierde ese material. A propósito de, a propósito de eso, yo quiero que la DGC le metan mucha mano a los carros chatarra que andan por aquí todavía. Eso también es una violación al 170 de la ley de tránsito. Así que, DGC, pónganse en función también con esos carros chatarra, no solo con el medio carro. Encontré los pobres, todavía lona, para que te vea. Ahora, si lo modifican, y lo arreglan, y lo ponen bonito, ya otras cosas. No es cuarto, está bien. No es cuarto, no es cuarto, no es para los pobres. ¿A qué se va a servir? Ay, vialón, un día de esto, ¿verdad? un día de esto, a ver. Y lo va a esperar ahí abajo, ya lo demás, lo de él. Oye, él quiere del año los carros. Gente con 150 y cadres, se van a la comida, se van a ir a la comida. Ay, la gente de día a día, es una realidad, es una realidad, pero no hay más realidad, que el haitiano, que el guay de un aren, que un aren, que un aren, que un aren, que un par de días, 50 días durante un aren, que haciendo sopa. Sí. Y lo que. Cuando yo estaba trabajando en Haitín, en 2000 días, en ese remoto, el haitiano que lo traducía nosotros, nos llevó a su casa, y él dijo, yo pa que llegue, y yo quisimos a alguien que convivenle. Hermano, mire, y yo, de la zona así, que todo se acompaña, y un plato grandísimo, de guineo. Oye. Yo dije, guau, pues así, y eso baratísimo, el aren. Mi hermano, también, ya la vida, guau. ¿Cómo? ¿Cómo? A ellos solamente, el agua. El agua, Sí, y le cabeche hace ellos. Agua, agua. Agua. Ay Dios mío. Ay Dios. Esto es increíble. Mira, esas son cosas que hay que conocer, Lucide. Sí, hay que, sí, hay que, dale familia. Vamos ahí, un día de esto. Hay que hacer un tour para allá. Yo no me interesa. Vamos ahí, no Puerto Príncipe por ahora, pero podemos ir acá, huaitear, en esa zona turística, que están, están habilitados en Chin, ahí, eh. Seguro. Gracias.